Y tengo un segundo último momento con relación a todo lo que se tocó. Ah, me hace una referencia a quiénes eran los intocables para las tapas de la revista Gente, ¿no? ¿Quiénes eran los intocables? Y eran intocables porque eran embajadoras de las revistas en el mundo. Susana Jiménez, por supuesto. Carlos Saul Mene. Sí. Valeria Massa y Valeria Lynch. Sí. Charlie García. Sí. Marcelo Tinelli. Y Mirta Legrán. Diego, ¿no? ¿Y por qué haces una pausa? Ah, perdón. Diego Maradona, perdón, también. Sí, sí. ¿Y por qué remarcaste Mirta Legrán, Luis? Y Mirta Legrán. ¿Y por qué te quedaste? Te hallaste abajo, hiciste una línea. Y Mirta Legrán. Claro. ¿Y te dijo algo más sobre Mirta Legrán? Mirta Legrán. ¿Qué te dijo Luis? Mirta Legrán. ¿Qué otra cosa dijo? Luis, hay algo más ahí. Y me manda en el medio de toda la gente que se amaba y todo, me manda la foto, que se la mostré a Karina. No sé si la tiene cargada en su... Del anillo. El anillo, que el anillo es el que hicimos referencia de Menem, que lo tenía su lemita. Carlos Nahid dice que es cierto, el original lo tiene su lemita, pero él se hizo una réplica gemela idéntica, idéntica para llevar el mismo anillo de su padre. Mirta Legrán, es igual al de... Claro, es una réplica. Es que Carlos Menem en la vida de Constancio Vigil me parece que es un hombre fuerte y un hombre fuerte. ¿Por qué? Él había formado parte del directorio de Canal 13 allá en la década del 70. Sí. Obviamente luego pierde el canal, y luego cuando le ofrecen recuperarlo en la década a finales de los 80, dice, no, no me interesa. Esa es luego donde aparece el negocio de Telefeo. O sea, que fue un hombre de gráfica, pero también de medios audiovisuales. Sí, pero nuevamente, era para nutrir la venta de revistas que en aquel momento era un negocio fuerte. Ya no, digamos, también tener un kiosco de diarios y revistas era un negocio para el país. Dale, ahora como que van cerrando. Y bueno, y hace muchos años que ya no es así. Cari. No, dos cositas quería decir. Enseguida, Dani, enseguida. Sí, sí. Dos cositas. La fuente que tengo, voy a seguir sumando enemigos. Esta semana ha sido complicada. Sí, vos sabés que sí. Hay mucha gente que te está mirando mal. Bueno, pero yo, la información ante todo. No conozco a la familia Vigil. Ganando amigos. Tengo la mejor referencia. Yo trabajé en Caras muchos años y sé lo que es la redacción de gente, la cantidad de grandes periodistas que han pasado toda una escuela de las mejores de la Argentina. Dicho esto, tengo que hacer caso a mi fuente, que es inobjetable. Ha sido uno de los confidentes de Vigil. Y me dicen que a la viuda la odian. ¡Opa! Ah, bueno, pero no, a ver, hijos mayores. Esto sí era un último momento, Diego. Bueno. A ver. Vende último momento, tengo más datos. Por supuesto que si tenemos información de último momento, recién tiró hacia el azar Diego Esteves, un dato que no es menor. Continuamos, Diego, dale. Me dicen concretamente que en el velorio estuvo todo muy tenso. Tensión. Sí. Tranquilo, no hubo ninguna discusión en público. Pero había tensión. Evidentemente, esta decisión de su padre, digo, por más resuelta que tenga en la vida, viste que te den unos cuantos millones menos, no es gratis. Digo, da cuenta de que evidentemente hay alguna tensión y que en el caso de Marta Liliana, que tampoco es una mujer, digamos, dócil, ¿no? Que ella también tiene lo suyo y que se ha impuesto, bueno, porque de alguna manera conocía los secretos y ha tomado las riendas de ciertos negocios que seguía teniendo Constancio Padre, ¿no? Pero todo no es dinero. Pero puede ser que tengan algún tipo de incomodidad por el tipo de relación que tenía, porque puede haber habido una superposición, una infidelidad. Entonces, eso también afecta a los hijos, ¿no? Todo es dinero. Por ahí el dinero y la sucesión está bárbaro, pero quedó ahí como un celo por ese padre que se fue, claro. Sí, las fechas más o menos son muy continuadas, ¿no? Se divorcian en 2006 de su primera mujer y se casan en 2007 con esta señora, ¿no? Se divorcian los papeles, ¿no? Claro. Claro, buen por supuesto. Pero al parecer esa relación ya había... Había comenzado. Entonces puede ahí generar algo. Claro, que fue su secretaria durante más de 20 años. Ah, bueno, acá me confirman la información. Hasta ahora tenía una fuente inobjetable, pero ahí tengo dos. Ah, hay dos personas que coinciden. La detestan, ¿no? De los hijos con la última mujer. Sí. Dos fuentes, ¿no? Bueno, a veces pasa, ¿no? Pasan las mejores familias. ¿Qué pasa, Ventura? Ventura. Está recibiendo información. Ventura, estás en vivo, Ventura. Estaba todo en son de paz y... Está escribiendo, Ventura. Está tomando nota. Vamos a dejarlo. Igual, como trabajó muchos años en gráfica, podemos seguir hablando re fuerte. Acá, Costi, bueno, remata. Ah, sí, está mirando el programa, entonces, significa. Sí, está mirándolo, por supuesto. Se está haciendo el médico, pero se detuvo. Bueno, desmiente, dice que el velorio fue en Miami y que se la enterró acá en Recoleta. Pero que el velorio fue afuera. Bueno. Pero se enterró. Los restos de Constanzo están acá. Sí, están acá. En la bóveda familiar. Por eso, dice que el velatorio fue en el exterior, pero el entierro fue acá. No, viajaron. Cuando muere Constanzo, Constanzo Vigil, en el avión, bueno, lo trasladan al Jackson Memorial y viajan. Por un lado, los cuatro hijos mayores. Perdón, perdón. Vamos a hacer una cosa mucho más fácil. Hay algún improperio en el medio, pero te pongo el texto, listo, te lo pongo. Sí, el audio. A ver, yo quiero decir una cosa. Esperá, esperá. Ventura sigue hablando con Costi Vigil, con el hijo de Constanzo. A ver, es un teléfono descompuesto. Usted dice una cosa, Costi dice otra, yo estoy en el medio, recibo, traslado, vienen, me denmiento. ¿Vos decís que se puede compartir el audio, Ventura? Sí, sí. Se puede compartir. Yo lo que digo es lo siguiente. Todos saben que yo desde este tema no quise participar. ¿Por qué? Porque conozco la familia, porque hay cosas que se pueden decir, otras que no se pueden decir. Y entonces me veo incómodo en este lugar. ¿Quieren? Acá está la palabra de él y listo. Mirá qué fácil. Acercátelo al micrófono, Ventura. A ver, pará. Este pibe, el velorio fue en Miami. Estábamos la viuda, Liliana, y nosotros los hijos y los amigos del viejo en Miami. El entierro fue acá en la Recoleta, con todo el mundo, 250, 300 personas. Ningún problema. Más allá. Bueno, hasta ahí, perfecto. La menciona como la viuda, no la menciona como Marta Liliana. Porque digo, le podés decir Marta, después de tantos años, o Liliana, pero dice la viuda. O sea, fuera del sistema, totalmente. Yo quiero aclarar algo. Yo no di lugares, ¿eh? No di lugares de velorio, yo en ese sentido no di precisiones como para haberme equivocado. Solo, digamos, me baso en esta fuente cercana, que conoce muy bien. De hecho, he dado otros datos que eran verídicos. Sí. Y me dicen que la relación no es buena, que no es buena, no es una relación de familia. Y bueno, de hecho, es lo que dice Dani, que es mencionada como la viuda. Pero también aclara que uno de sus hijos tiene como madrina a la señora que fue la viuda, la mujer de su papá. Ha sido buena la relación, se presentaban todos en forma conjunta en la sucesión. Claro. Que no se presentaron. Y después, yo lo que leo por los informes de los testamentos es que hubo presiones. Hubo presiones familiares. Si hubo cambio de testamento en el 2017, en el 2021, o sea, es lo que huelo. Bueno, pero siempre en los temas con dinero, con mucho dinero, siempre hay algunos roces o inconvenientes. Porque cuando hay mucho dinero, siempre sucede ese tipo de cosas. Total. Quizás desde el fallecimiento de Constancio Vigil hasta la actualidad, esa relación se pudo componer o se mejoró. Totalmente. Y por supuesto, cada vez que hablamos de situaciones como la que abordamos en el día de hoy, comprendemos que del otro lado de la familia y del entorno puede haber cierta incomodidad. Por supuesto, estamos hablando de un tema que es delicado. Sí. Sí. Sí.